por darnos esta oportunidad de la petición de esta audiencia, a la ilustre representación del Estado peruano, también por su presencia, a toda la audiencia presente y la que nos escucha a través de los medios, también nuestra complacencia de contar con un pleno completo. Perfecto. Quiero expresar de una manera especial nuestro agradecimiento como Comisión Interamericana de Derechos Humanos al ilustre Estado plurinacional de Bolivia por permitirnos desarrollar nuestro 171 periodo de sesiones extraordinarias en esta bella ciudad, la ciudad blanca de Sucre, la ciudad universitaria y la ciudad que tiene el título de libertario, por su grito libertario. Nuestra complacencia de poder estar aquí, este mecanismo que tiene la Comisión Interamericana con la celebración de las audiencias, nos permite precisamente cumplir con nuestro rol, nuestro papel de convocantes, de trabajar por la comunicación y el acercamiento de sociedad civil y del Estado. El tema que nos convoca en esta audiencia es un tema que representa para la Comisión de alta prioridad e interés, porque las defensoras y defensores de los derechos humanos constituyen nuestros principales aliados en nuestra gestión, en nuestra responsabilidad. Abordamos entonces en esta audiencia la situación de las personas defensoras de derechos humanos y la política integral de protección en Perú. Inmediatamente le doy la palabra a la sociedad civil, les voy a solicitar que identifiquen su organización para que también quede en nuestro registro. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Miguel Martín Zumalacárgui, trabajo en la Organización Mundial contra la Tortura y estoy hoy en representación del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la OMCT y la FIDH, dos de las principales plataformas de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Quería en primer lugar agradecer a la comisión por emitir este espacio, también agradecer a los representantes del Estado peruano por su presencia en el día de hoy. Lo que nos lleva en el día de hoy a estar aquí, si bien la situación del Perú en cuanto a las personas defensoras de derechos humanos no recibe tanta atención a nivel internacional como la de otros países de la región, constatamos que al mirar las cifras se puede afirmar que hay una crisis del derecho a defender derechos humanos en Perú. Según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, desde el año 2011 se han producido al menos 121 asesinatos de personas defensoras, dos de los cuales han ocurrido en lo que va de año 2019 y hay alrededor de 900 casos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos que están actualmente en ejecución. Ya en mayo de 2016, en una audiencia ante esta misma comisión, el Estado peruano se comprometió aprobar un protocolo interinstitucional para garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, un compromiso que también apareció en el Plan Nacional de Derechos Humanos y, de hecho, había un compromiso de que se aprobara un protocolo antes del final del año 2018. Lamentablemente, a la fecha de hoy todavía no se ha aprobado, pero sí es uno de los temas que queremos abordar en el día de hoy. En todo caso, el objetivo de la audiencia sería, por nuestra parte, el poder mostrar cómo entendemos que hay una crisis del derecho a defender derechos humanos en Perú y que es fundamental tener un enfoque integral para resolver esta situación, no usando únicamente mecanismos de protección pura, sino yendo también a las causas de la vulnerabilidad de las personas defensoras. Y es por esto que vamos a hablar de algunos elementos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los convenios entre las empresas y la Policía Nacional del Perú, de la criminalización de personas defensoras y del uso y abuso de los estados de emergencia como mecanismo para enfrentarse a la conflictividad social. Todos estos factores que entendemos que generan las causas de fondo de que haya una situación tan riesgosa para las personas defensoras en el Perú. Y el objetivo es poder presentar recomendaciones para el desarrollo de una política pública integral y también peticiones para la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le paso la palabra a Guillermo Benancio. Bien, buenos días a todos los concurrentes. Voy a tener que hablar algunas palabras con mi dialecto. Soy presidente. Bien, buenos días a todos los concurrentes. Mi nombre es Guillermo Venancio Sandy Tuitui, soy de la comunidad nativa, 12 de octubre, soy etnia lingüística, pertenezco a Quichua, bueno, vivo en la última comunidad abandonado, donde se encuentra posicionado el lote 192. Bueno, para comentarles algo que ha pasado en mi cuenca, hechos ocurridos en el 2008, no les contestan, no les visitan, son abandonados y cuando los pueblos indígenas se levantan, protestan, el Estado peruano responde mandando a la DINOE para que sean atropellados, maltratados y torturados. Ese es el primer punto ocurrido en el 2008. Los comisionados no conocen la realidad de su condición actual de los pueblos indígenas, los pueblos indígenas se encuentran en la extractiva de hidrocarburo, en la influencia directa, pero sin embargo, vete a ver las condiciones de vida, se encuentran en extrema pobreza, están totalmente abandonados. También tengo para agregar algunos puntos, la experiencia actual, cómo me encuentro, la persona a quien está hablando, ha sido denunciado, enficiado y penalizado en el penal de San Jacinto de Iquitos y ya van más de 10 años y el Estado peruano no soluciona, no tiene la capacidad de solucionar este oficio simplemente acusando por algunos delitos y casos que no se puede practicar en nuestra comunidad como indígenas. El cuarto punto sería, las condiciones actuales que presenten el oleoducto en el lote 192, totalmente en malas condiciones el oleoducto, pero sin embargo, se está empezando a negociar el lote 192 para la explotación de hidrocarburo. Cuando hay derrames y fugas de hidrocarburo por caso de corrosión de oleoducto, siempre está el Estado culpándole y la empresa petrolera está culpando a los indígenas, diciendo que están rompiendo para qué, para ser pedido de dinero y para vivir de eso. Totalmente mentira, soy nacido y crecido en esa comunidad, en esa cuenca, tengo 44 años, perdí a mi madre, perdí, que diga, perdí a mi padre, a mis cuatro hermanos, soy la persona que vengo sufriendo a carne propia, todos esos maltratos y atropellos, lo que vienen haciendo las empresas extractivas de hidrocarburo por falta de desconocimiento, a las personas indígenas lo tratan en esas condiciones, pero no brindan garantía como debe de ser. Entonces, lo que sugerimos es, si se va a negociar, que se haga de la mejor manera, pero el oleoducto sea en perfectas condiciones para evitar estos ciertos malos entendidos. Muchísimas gracias. Le paso a nuestra compañera Mar. El señor Benacio Sandy nos ha contado su experiencia de criminalización por la defensa del territorio. Ellos hace 40 años que sufren los impactos de la actividad petrolera, en el 2018 llevaron a cabo acciones de protesta por la contaminación y el incumplimiento de acuerdos con la empresa y esta protesta fue violentamente irrumpida por las fuerzas de seguridad del Estado. Benacio y otros 39 indígenas de la zona fueron torturados, mantenidos, encerrados en un container dentro de las instalaciones de la empresa petrolera durante tres días y, posteriormente, Benacio y otras personas sufrieron varios meses de detención preventiva. Durante este proceso, en ningún momento se les respetó el derecho a declarar en su lengua materna. No se tuvo para nada en cuenta las garantías que establece el convenio 169 con relación a las personas indígenas en conflicto con el derecho penal y han pasado 10 años y su caso no se resuelve, está para juicio oral. Le están pidiendo a él y en total son cerca de 20 indígenas los que están procesados 25 años de prisión porque se les acusa del delito de extorsión. La situación del señor Benacio Sandi nos muestra las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos para ejercer su labor en el Perú y, además, nos muestra la complejidad de temas que debería abordar una política integral para la protección de defensores. Debemos señalar con mucha satisfacción que, a finales del año pasado, con el Ministerio de Justicia, hemos estado dialogando de manera muy fructífera para la aprobación de un protocolo de protección a defensores. Inicialmente, este protocolo iba a ser intersectorial, pero no se ha logrado el compromiso de los demás sectores, especialmente del Ministerio del Interior y del Ministerio Público. En estos momentos, el protocolo ya está casi culminado, pero solamente recoge compromisos por parte del Ministerio de Justicia y esperamos que pueda ser prontamente aprobado. En todo caso, es como una primera piedra en el camino hacia la construcción de una política integral de protección en el Perú. El Plan Nacional de Derechos Humanos ha establecido también algunos compromisos en esta materia. Para el año 2019 se instalará un sistema de registro de ataques a personas defensoras y para el 2021 se espera contar con un mecanismo de protección. Entonces, lo que quisiéramos contarles ahora es cuáles pensamos nosotros que deberían ser las prioridades y temas especialmente abordados en esta política de protección. En primer lugar, como ha señalado hace un momento Miguel, las cifras de asesinatos no son las de otros países de la región, pero son fuertes. Hablamos de 48 asesinatos por sicarios desde el 2011 y 155 muertes a manos de las fuerzas del orden en contextos de protesta social. Esto que nos está indicando, que son justamente las fuerzas del orden, el Estado es el principal perpetrador de violaciones del derecho a la vida en el caso de defensores y defensoras. Entonces, el uso adecuado de la fuerza, el afrontamiento adecuado de las situaciones de protesta social debe ser una línea prioritaria abordada en esta política integral de protección. Nos preocupa mucho que desde el 2003, por ejemplo, el Estado se comprometió a usar únicamente perdigones de goma en las manifestaciones, pero este compromiso no se ha cumplido. Por ejemplo, tenemos en el año 2017, en enero, una manifestación en Lima, donde cinco personas sufrieron traumas oculares irreversibles, entre ellos un periodista, por el uso de perdigones de metal y un señor sufrió más de 100 impactos de perdigón de metal en su cuerpo. Esto sucede en Lima, pero en provincias se utilizan hasta ahora ametralladoras, armas de guerra. Es así que, por ejemplo, en estos momentos la comisión tiene en estudio el caso de cinco manifestantes muertos durante las protestas en Celendín, en Cajamarca, en el año 2012. Consideramos, por lo tanto, que sería un tema prioritario a abordar por parte de la comisión el estudio de los medios de policía que se utilizan en Perú para el control de protestas. Nos continúa preocupando sumamente la existencia de convenios entre las empresas extractivas y la policía. Este tema ya ha sido abordado anteriormente por la comisión. Se ha recomendado al Estado que deje de suscribir estos convenios porque generan un conflicto de intereses. Los policías ya no están para preservar los derechos humanos, para garantizar el orden público, sino para cumplir con las instrucciones de sus empleadores, que son las empresas mineras y petroleras. Hasta ahora no se ha cumplido esta recomendación de la comisión. Finalmente, quisiera referirme a la problemática de la criminalización, como nos ilustra el caso de Venancio. Hay tipos penales, como el de extorsión, que se utilizan a los defensores. Ya la comisión en su informe sobre la materia recomendó revisar estos tipos penales, pero además requeriríamos que la política involucre un compromiso concreto por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, con el desarrollo de directivas y protocolos dentro del sector que permitan cortar de raíz estos procesos sin fundamento, como el de señor Venancio, y que garanticen una investigación adecuada de los crímenes y delitos contradefensores. Y el último de los temas estructurales que pensamos que debería ser prioritario y en el que pensamos que la Comisión Interamericana tendría que jugar un papel, es el tema del uso y abuso de estados de emergencia para enfrentar la conflictividad social en el Perú. Hace más de dos años que se vienen aprobando estados de emergencia en el corredor minero. Por parte de la OMCT y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se han presentado una micus curiae ante la Corte de Constitucionalidad del Perú, alegando que no se está fundamentando que haya un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional, que no se está cumpliendo con las exigencias de estricta necesidad y que se está hablando de un riesgo hipotético y que está siendo, por lo tanto, estados de emergencia preventivos. Por lo tanto, nos parece muy grave y pensamos que la Comisión debería garantizar el cumplimiento del artículo 27 de la Convención, igual que otras instancias como la propia Defensoría del Pueblo en el Perú ha mostrado su preocupación o instancias como las Naciones Unidas a través del Comité contra la Tortura, que también ha mostrado su preocupación. Por lo tanto, como conclusión, pensamos que todos estos elementos muestran claramente que hay una crisis del derecho a defender derechos humanos en el Perú. También estamos ante una situación de excepcionalidad. El Perú es el único país de la región en la que la situación de las personas defensoras de derechos humanos es grave, en la que a día de hoy no hay ningún tipo de política pública para la protección de personas defensoras. En otros países funciona mejor o peor, pero hay algún tipo de compromiso de política pública, cosa que a día de hoy no es el caso con el Perú. Y estamos contentos de ver los primeros pasos en el camino, pero queda mucho recorrido por delante. Y, finalmente, la idea de que una política pública que de verdad pueda proteger a las personas defensoras tiene que cubrir necesariamente todos los elementos, la prevención, la protección y la investigación. Y, por lo tanto, es necesario que se sienten a la mesa otras instancias del Estado, como el Ministerio del Interior y la Fiscalía, para poder avanzar en una política efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso la palabra inmediatamente a la representación del Estado de Perú. Y dejé de saludar a la representación del Perú que nos acompaña vía internet. También para ustedes nuestro saludo y nuestro agradecimiento por su interés en la participación de esta audiencia. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludar la presencia del comisionado Yola Hernández y la comisionada Piavesian, así como la secretaria ejecutiva de Junta, la presencia de los representantes de la sociedad civil, las personas que nos acompañan en esta audiencia. En la mesa me acompañan Benjamín Herrera Bustinza y Carlos Yaja Villena, abogados de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, que somos la oficina que somos los agentes del Estado peruano ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde Lima me acompañan Pedro Grandes Castro y Edgardo Rodríguez Gómez, funcionarios del Ministerio de Justicia, específicamente de la Dirección General de Derechos Humanos. Definitivamente esta es una audiencia que es bastante interesante respecto a algunos de los planteamientos que señalan la sociedad civil. Sin embargo, algunos de ellos creo que exceden la temática de la presente audiencia y entonces nos vamos a referir precisamente a la fundamentación de los que ellos han señalado en su escrito al momento de solicitarlo. Básicamente me parece importante el reconocimiento que hacen sobre los avances que ha tenido el Estado peruano. Definitivamente este es un proceso, como en las audiencias anteriores lo hemos señalado, en el cual tratamos de construir y el aporte que brinda la sociedad civil es bastante importante para el Estado peruano y así ha sido recogido en diversos escenarios, como por ejemplo el Plan Nacional de Derechos Humanos y el protocolo para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, donde han participado la sociedad civil y donde han presentado sus aportes y eso lo va a desarrollar en posterioridad desde Lima, las personas que se encuentran ahí. Eso como primer punto. Dentro de lo que es el protocolo y los lineamientos, resaltar que es la primera oportunidad en la cual se incorpora en el Plan Nacional de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de derechos humanos. Ella se encuentra dentro de políticas públicas a favor de grupos de especial protección y se encuentra en el numeral 10 con algunas garantías que posteriormente serán ampliadas por mis compañeros, con objetivos estratégicos, acciones estratégicas y demás. Me interesa centrarme en algún punto señalado sobre los convenios suscritos entre las diversas empresas extractivas y la Policía Nacional de Perú. Ese es un tema que tocamos el 2 de octubre en 169 periodos de sesiones de la CDH en la ciudad de Bowler. En esa oportunidad el Estado señaló enfáticamente que el decreto legislativo 1267, que es la ley de la Policía Nacional de Perú, da la posibilidad al personal policial que se encuentre de franco, se trabaja 24 horas y se descansa 24 horas, de permiso o de vacaciones, para que puedan prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del sector público y o privado. No solamente son entidades privadas, sino también es el sector público. En situaciones que puedan comprometer y o afectar el orden público y o la seguridad ciudadana. En ningún caso se puede contratar de forma directa al personal policial de la Policía Nacional de Perú. Eso como va a señalarlo en primer punto, existe el decreto supremo 003-2017 y el decreto supremo 018-2017 que da algunas modificaciones. Básicamente, señalar que el tema de las industrias extractivas no es el único tipo en el cual se dan algunos de los convenios. Existen unos lineamientos rectores señalados en las normas anteriores que enfatizan la necesidad de atender la seguridad externa en eventos públicos, artísticos, deportivos o culturales. Y en el numeral D, para atender la seguridad externa en instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales. Y nuevamente, ser enfáticos respecto a que el solicitante o la entidad en la cual se hace el convenio, sea pública o privada, no tiene poder de dirección alguno sobre el personal de la Policía Nacional de Perú, que brinda el servicio policial extraordinario. Y también tiene el compromiso de no interferir en las operaciones policiales que se realicen. Esta información de los convenios lo señalamos en Bóler es pública y el número de los convenios a la fecha, si es que no me equivoco, y lo complementará Carlos Yaja S23, con un número reducido de personal policial. Respecto a algunas temáticas señaladas por los peticionarios en su escrito de solicitud de audiencia, lo complementará el doctor Carlos Yaja y luego iremos a Lima, enlazarnos por internet para que hagan unas precisiones, Pedro y Edgardo, respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos y específicamente este protocolo para garantizar la protección de defensores de derechos humanos, el mecanismo de construcción, los indicadores y los puntos positivos. Muchas gracias. Buenos días, señora Presidenta, señores comisionados, Secretaría de Junta. Conforme ya ha sido señalado hace un momento por el Procurador, esta exposición del Estado se va a dividir básicamente en cuatro ejes, que son los ejes que se han determinado a través del escrito presentado por los solicitantes. El primero va a versar sobre la estigmatización, el marco punitivo, la criminalización, y el último eje ya ha sido tocado transversalmente hace un momento por el señor Procurador, fuerza pública, convenios y declaraciones, que también serán abordados de una manera un poco más superficial, ya que el tiempo es limitado. Respecto al primer eje, referido sobre la estigmatización, según el escrito presentado por los solicitantes, en el Perú existe estigmatización contra las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, en adelante defensores. Aquí hay que ser claro, y el Estado tiene dos puntos de vista particularmente importantes sobre este extremo. En principio, respecto a la estigmatización, existe un marco normativo actual que permite a la ciudadanía en general, y sobre todo a los defensores de los derechos humanos, a poder presentar quejas ante los medios de comunicación cuando éstos emitan disposiciones que vayan contra su código de ética. A la fecha, con la información actualizada hace tres años atrás, únicamente se han presentado 23 quejas. Asimismo, el 1 de febrero del año 2018, a través del Decreto Supremo 02-2018-JUS, se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos conforme ha sido señalado por los solicitantes. ¿Qué es lo importante? Por primera vez en el lineamiento estratégico número 3, denominado Diseño y Ejecución de Políticas a Favor de los Grupos de Especial Protección, se incluyó al colectivo de defensores de derechos humanos. Esto es importante porque el Plan Nacional de Derechos Humanos, como ya ha sido mencionado, atiende a la mayoría de los ejes que han sido analizados y señalados hace un momento por los solicitantes. Asimismo, conforme ya ha sido señalado hace un momento por el Procurador, existe ya a portas la emisión del protocolo para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. ¿Qué es lo importante respecto a la estigmatización? Hay una disposición específica, que es la 7.1, que señala que la Dirección General de Derechos Humanos realizará acciones para promover y difundir la importancia y necesidad de la labor de los defensores de derechos humanos. Quiero que quede bastante claro que esta política pública lo que busca es realizar acciones que comprenden campañas que van a difundir el reconocimiento de los defensores, capacitaciones para formación de estudiantes en educación superior respecto al rol de los defensores de derechos humanos, y programas orientados, conforme ha sido señalado hace un momento, para sensibilizar a las fuerzas públicas, en especial a la Policía Nacional del Perú, respecto al rol que brindan los defensores de derechos humanos. Respecto al segundo eje que ya ha sido mencionado, es el marco punitivo. Nuevamente, el escrito de los solicitantes lo ha señalado de manera clara, señala que son denunciados por tipos penales como extorsión, secuestros o daños a la propiedad. Nuevamente, es importante resaltar la importancia del Plan Nacional de Derechos Humanos en el contexto que emite lineamientos estratégicos de políticas a favor de los defensores. Este es un eje transversal a todas las políticas públicas del Estado para la tutela y protección de los derechos de los defensores de derechos humanos. Asimismo, el protocolo próximo a emitirse ha señalado en sus disposiciones generales que se va a elaborar a través de la Dirección General de Derechos Humanos informes técnicos que van a contener recomendaciones de adecuaciones normativas en relación a estándares internacionales. Nuevamente, estamos hablando de marco punitivo y una política del Estado que va a enfocarse básicamente en recoger recomendaciones de la Ciudad Civil, en este caso, que contengan adecuaciones normativas pertinentes. Finalmente, respecto al eje de criminalización, se ha señalado por parte de los solicitantes que hay líderes comunitarios, indígenas y ronderos que son particularmente afectados por la criminalización mediante aplicación de tipos penales. Aquí resulta ser claro, y no me voy a exceder mucho en el tiempo, lamentablemente es corto, que en el Perú existe ya desde el año 2009 el Acuerdo Plenario Nº 1-2009-CJ, básicamente del 13 de noviembre del año 2009. Y ahí, cuando se analiza el derecho constitucionario de las rondas campesinas y comunidades nativas, señalan tres ideas fundamentales. La primera de ellas es que el Estado reconoce la relevancia normativa y la identidad étnica y cultural como principio fundamental del Estado. Esto es lo más importante. En segundo término, el derecho constitucionario no puede vulnerar los derechos fundamentales de las personas para obtener su legitimidad. Esto, entre otros aspectos, ¿qué contiene? Uno, que no se puede privar la libertad sin causa o motivo razonable. Dos, que las agresiones injustificadas cuando personas son detenidas no deben proceder. Y finalmente, que no se puede usar violencia y humillaciones cuando estas personas hayan sido detenidas. Finalmente, y voy a señalar esto de manera textual, el acuerdo plenario señala se rechaza liminarmente la imputación por delito de secuestro, puesto que el rondero procede a privar la libertad como consecuencia de su ejercicio jurisdiccional. En síntesis, el Estado lo que quiere señalar es que el ejercicio jurisdiccional de las comunidades a través de sus defensores de derechos humanos cuando corresponda, siempre se encuentra reconocido por el Estado peruano, siempre y cuando no se vulneren los derechos fundamentales. Finalmente, el Estado señala que el Plan Nacional de Derechos Humanos, en el extremo al torno a la criminalización ilegítima, ampara la defensa de los derechos humanos. En cuanto a su Plan Nacional de Derechos Humanos, asimismo el protocolo, como su objetivo principal, establece procedimientos a nivel nacional que permiten un adecuado desempeño de los defensores de los derechos humanos. Dicho esto, paso la palabra a los representantes del Ministerio de Justicia en la Cancillería de Lima. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo a los seguidos miembros de la Comisión. Mi nombre es Pedro Grande, soy Director General de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia. Y voy a referirme puntualmente a la relevancia que creo tiene en el contexto de esta sesión el protocolo en el que hemos venido participando durante su elaboración. Quisiera destacar básicamente tres puntos con relación al protocolo y su importancia para la defensa de las personas defensoras de derechos humanos. En primer lugar, como nunca antes y como ya se ha resaltado, tenemos un proceso que tiene un marco institucional. Y ese marco institucional es el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. En el marco de ese plan, pese a que el compromiso del Estado ha sido anterior a la aprobación del Tribunal, el proceso de elaboración del protocolo ha sido incorporado a la mesa de las personas defensoras, que es una mesa institucionalizada en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos. Como se ha dicho también, este es el primer plan de los tres que ha aprobado a la fecha el Estado Urbano. Es el primero que incorpora a las personas defensoras de derechos humanos como grupo de especial protección por parte del Estado. El segundo punto que quisiera remarcar es el proceso de elaboración y de trabajo y el diálogo con la sociedad civil y las instituciones del Estado. Hemos empezado en septiembre del año 2018 y hemos tenido a la fecha ocho sesiones de trabajo en el que han participado 19 organizaciones de la sociedad civil y han comprometido a 11 sectores de parte del Estado peruano. Nosotros quisieramos empezar este espacio para agradecer el aporte decisivo de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de elaboración de este protocolo que será el primero que aprobará el Estado peruano. Sin duda, y desde luego, el hecho de que tengamos una mesa en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos de 2018-2021, muestra también el compromiso decisivo del Estado peruano y el reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. El último punto que quisiera destacar antes de dar la palabra a mi compañero el doctor Edgardo Rodríguez, que me acompaña, para profundizar en algunos detalles, es que el protocolo hay que también, y nosotros lo vemos así, evaluarlo y valorarlo en el marco de un proceso más ambicioso en diálogo con la sociedad civil, que es que en el marco del Plan tenemos el compromiso de ir a hacer una política y tener un mecanismo nacional de protección para las personas defensoras de derechos humanos. Para algunos detalles más en el marco de las políticas que sí existen en el Estado peruano para la protección de personas defensoras de derechos humanos, voy a dar el gusto de la palabra al doctor Edgardo Rodríguez, precisamente director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos en la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Muy buenos días. Un saludo a los profesores de la Comisión Tarea Americana de Derechos Humanos, a Omar y a Miguel, acompañado en varias sesiones de elaboración del protocolo. Un saludo al señor Venancio, que está representando a los profesores de derechos humanos y planteadas en nuestra diplomática unición nacional. Solamente para puntualizar lo que he citado ya previamente por el Instituto General de Derechos Humanos, la tarea que hemos emprendido en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos hasta el 2021 implica dar una serie de pasos. El primero corresponde a lo largo del año 2018 en sacar adelante el protocolo a través del proceso participativo en antecedentes de que yo no había cumplido este resultado de hacer a la participación de la justicia civil. Creo que en otras sesiones estamos absolutamente satisfechos del Ministerio de Justicia de un esfuerzo de casi 10 entidades públicas y casi una veintena de organizaciones de la sociedad civil que representan a muchas más organizaciones de derechos humanos que nos ha permitido tener ya una versión que prácticamente simplemente tiene que tener un trámite interno al interior del Ministerio para que a través de una resolución ministerial pronto exista el instrumento que nos permita dar mayor garantía a los derechos. Pero ese proceso al mismo tiempo apunta como siguiente paso a un recurso que es una meta prevista para el año 2019 y en la que también vamos a mantener el diálogo y el proceso participativo con la sociedad civil apuntando a que el 2021 de la elaboración de un mecanismo como ha adelantado el director general de derechos humanos constituye una herramienta integral que va a involucrar a muchos más sectores del Estado. En relación con algunas de las preocupaciones debemos precisar sobre la preocupación por el uso de la fuerza que el Ministerio del Interior con quienes tenemos el compromiso al interior del Tribunal de Derecho van a buscar adelante las herramientas que formen el marco o lo hacen. El Tribunal de Derecho que nos permitan asegurar los derechos de este Grupo Especial Protección Considerada en el Plan Nacional de Derechos Humanos hacia los 21. Muchas gracias. Hemos terminado en esta parte de nosotros. Muchas gracias allá en Lima. Reafirmar lo que han señalado y lo que también se ha mencionado aquí en esta mesa que existe, sí existe una política nacional de protección de defensores de derechos humanos en implementación, pero existe. Y uno de los primeros pasos es precisamente ese protocolo para garantizar la protección de los defensores y defensores de derechos humanos. Lo señalado por el Plan Nacional de Derechos Humanos no es una temática que es desconocida por parte del Estado poblano, sino está en construcción y creo que hacia eso tratamos de avanzar y mejorar la situación. Muchas gracias. Muchas gracias, ambas partes, por la información brindada. Voy a darle la palabra al comisionado Joel Hernández, relator de país. Gracias, gracias, presidenta. Y saludo en primer lugar a los peticionarios, a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema. Y también una vez más saludo a los representantes del Estado peruano y a los funcionarios peruanos que se encuentran en Lima. Bueno, yo celebro que la sociedad civil haya traído este tema a la mesa. Es de gran importancia poder visibilizar el avance que se haya realizado para contar con la mejor forma de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. Pero también nos permite tener información muy concreta sobre los pasos que se están siguiendo. Inclusive he escuchado algunas fechas alentadoras. Estuve en Lima finales de octubre, principios de noviembre, y en una conversación muy amable con el viceministro de Justicia, planteé la importancia de poder avanzar en la elaboración del protocolo. Y celebro que sea un proceso en el cual ya se esté avanzando en vías de poder ser terminado próximamente. También celebro el hecho de que la elaboración de este protocolo se esté realizando de una manera participativa en mesas donde estén participando precisamente las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos, porque será muy importante ahí que los propios defensores sientan la seguridad de que el protocolo les servirá para reforzar la protección de vida y puedan realizar efectivamente su función. Yo quisiera, para seguir manteniéndonos informados sobre los avances de este importante tema, quisiera que compartieran en el poco tiempo que tenemos por la audiencia, pero si no es posible ahora, poder continuar recibiendo información alrededor del contenido del protocolo. No he escuchado mucho detalle sobre el contenido del protocolo. Y ese contenido del protocolo, como yo me lo imaginaría, debe de abordar el tema de las fuentes de riesgo. Aquí se han mencionado algunas, pero lo sabemos bien en estos mecanismos de protección, si no hay un abordaje de las fuentes de riesgo, simplemente se están atendiendo únicamente las consecuencias y a veces demasiado tardío. También aquí lo que quisiera ver en este protocolo o en algún otro instrumento que ustedes tengan a bien desarrollar, no se trata de imponer ninguna camisa de fuerza, también ver cuáles van a ser los mecanismos específicos de protección, porque aquí otro de los temas que frecuentemente encontramos es la importancia de que haya un acuerdo entre el Estado y entre la sociedad civil sobre las medidas de protección. Y para alcanzar este acuerdo es muy importante que estas medidas sean eficientes y que estas medidas avancen al fin último de la protección. Un tercer elemento que dejo sobre la mesa creo que debería de ser en algún momento el mecanismo a través del cual el futuro mecanismo nacional va a implementar las medidas cautelares que dicte la Comisión. Las medidas cautelares que dicta la Comisión es un instrumento de importancia y de urgencia porque en ocasiones tiene que actuar la Comisión para solicitar determinadas acciones al Estado ante situaciones de riesgo inminente. Y sería, creo que muy importante que los procesos internos permitieran una rápida ejecución de las medidas cautelares de la Comisión al interior de las entidades competentes del gobierno peruano. Son los temas que yo dejo sobre la mesa. Si es posible tener información ahora, si no, a mí me sería de gran utilidad conocer estos detalles en mi trabajo que tengo como relator para el Perú. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Flavia. Muchas gracias. Una vez más saludando la sociedad civil y el Estado, sobre todo por la relevancia y la importancia del tema, el reconocimiento del trabajo de los defensores como elemento clave para el Estado democrático de derecho. Hoy también debatemos la Comisión está en proceso con las Naciones Unidas para hacer un compendio, un guía para defensores con los estándares, experiencias, buenas prácticas en el respeto y garantía de los derechos de las personas defensoras, con relación a las buenas prácticas en la prevención de violaciones a los derechos de defensoras y defensores, fomento al entorno propicio para la defensa de los derechos humanos o que el comisionado relator País Joel no apuntaba, buenas prácticas, experiencias de protección de personas defensoras de derechos humanos o sea, también aquí yo pienso la comisión puede contribuir con este proceso mediante cooperación técnica, asistencia, ofreciendo los estándares y también compartiendo las buenas prácticas que hay en virtud de esta publicación, de este informe que está en proceso de construcción. Yo tengo tres preguntas porque me preocupó mucho el depoimento del señor, perdón, ¿oy? de Anancio, cuando nos tocaba con su historia, 40 detenidos en virtud de una protesta, tres días en un contéiner, denuncia de tortura. Entonces, yo tengo tres preguntas. La primera es, ¿cuáles son las medidas del Estado para garantizar el derecho a la protesta? Porque el testemunio que escuchamos es que el derecho a la protesta hay, si hay violaciones, hay una situación muy grave de violencia, de tortura. O sea, ¿cómo garantizar cuáles son las medidas preventivas para evitar la criminalización del derecho a la protesta? Hay protocolos sobre el uso adecuado y proporcional de la fuerza y también me llamó la atención cuando los peticionarios se refirían a un amigo oscuro sobre la temática del uso y abuso de la declaración del Estado de Emergencia, llamando los parámetros interamericanos una situación de emergencia cuando hay muchas veces la suspensión de derechos, pero esto es una situación extrema de excepcionalidad. Entonces, me gustaría mucho tres aclaraciones con relación a estos tres puntos. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Bueno, la comisionada Flavia me tomó el tema que... No, tranquila, si está bien, eso quiere decir que identificamos efectivamente aspectos muy puntuales el tema de lo que ha planteado los peticionarios, la declaratoria de estados de emergencia o estados de excepción, como llaman en algunos países, requiere de una justificación legal, de una base normativa y nos gustaría tener esa precisión porque eso va vinculado a que frente a la declaratoria de un estado de excepción y un desarrollo de una protesta, el tema del uso de la fuerza que puede, de acuerdo a lo que se ha señalado y con algunos casos que son de conocimiento de la comisión hayan podido realmente hacerse un excesivo uso de la fuerza. También me gustaría tener eso muy puntualmente. Pero el punto específico del protocolo, yo quisiera tener una precisión de por qué razón no se ha logrado esta interseccionalidad que requiere de los distintos sectores que tienen que estar involucrados en la puesta en práctica del protocolo porque la creación del protocolo sí puede estar en el Ministerio de Justicia pero hay otros actores que tienen forzosamente que tener participación no solo en su redacción sino también en la puesta en marcha o en su ejecución. A ver, ¿qué se puede hacer para realmente hacer una convocatoria a los otros sectores como compromiso del Estado en este tema? Y en ese punto yo quiero ya la comisionada Flavia también lo planteaba pero la comisión lo dije al comienzo de la audiencia toma este tema con una alta prioridad y estamos haciendo estos planes de comunicación de interacción con otros organismos internacionales y que hemos evaluado las experiencias de países como Brasil Colombia Guatemala Honduras y México que cuentan con mecanismos o planes nacionales de protección para personas de defensoras de derechos humanos entonces quisiera pedirle a María Claudia que le dé a las partes nuestra nuestro ofrecimiento de apoyo técnico gracias presidenta efectivamente se está desarrollando un informe sobre buenas prácticas avances y desafíos en el diseño e implementación de políticas públicas en la región de la mano con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos entonces poner a disposición el mecanismo integral de protección de defensores que tienen las dos instituciones que han formado para poder brindar la asesoría la asistencia técnica que corresponda al estado peruano ya con la experiencia que hemos tenido brindamos concretamente desde la comisión una asistencia técnica a la Fiscalía General de la Nación de Colombia en la elaboración de un protocolo entendemos que este es un protocolo que es integral que va más allá de la sola investigación de los delitos así que tanto a la sociedad civil como al estado peruano reafirmar la vocación de la Secretaría Ejecutiva bajo las instrucciones de la comisión para brindar esa asistencia gracias muchas gracias María Claudia bien vamos a darle entonces a cada una de las partes cinco minutos para que hagan sus consideraciones finales solamente mencionar que nos han parecido muy pertinentes las preguntas formuladas especialmente en el tema de la interinstitucionalidad esto es una preocupación hasta la fecha en seis meses no se han logrado compromisos ni por parte del Ministerio del Interior ni por parte de la Fiscalía ahora mismo es una política hermosa construida participativamente el protocolo pero sin dientes porque el Ministerio de Justicia puede recomendar las medidas de protección pero no puede implementarlas y si estamos hablando de que la principal forma en la que mueren los defensores es por la actuación de la policía no se puede avanzar en este camino sin un compromiso del Ministerio del Interior respecto a la estigmatización no nos referimos a la estigmatización solamente a manos de los medios de comunicación en muchos casos son los propios funcionarios del Estado los que estigmatizan a los defensores presentándolos por ejemplo como personas violentas que si les visita una delegación para investigar las violaciones de derechos humanos que están sufriendo pueden secuestrar a los miembros de esta delegación esto nos ha pasado hace poco y finalmente la fiscalía no está vinculada por el acuerdo plenario 1-2009 sobre pueblos indígenas al que se ha referido la delegación del Estado y es precisamente la fiscalía la que inicia los procesos contra los defensores solamente queremos que Miguel resuma nuestras peticiones para la audiencia y con eso cerraríamos nuestra intervención gracias muchas gracias nuevamente por las intervenciones por parte de la comisión quería simplemente un comentario previo echábamos un poco de falta un poco de autocrítica por parte de las autoridades peruanas que han mencionado numerosos protocolos legislaciones etcétera pero la práctica es que hay 121 asesinatos de personas defensoras y más de 900 procedimientos de uso indebido del derecho penal en su contra por lo tanto habríamos valorado un poco más de autocrítica y de pensar cómo ir un paso más allá entonces sí valoramos estos primeros pasos por parte del ministro de justicia pero queríamos hacer una serie de peticiones que pensamos que mostrarían el verdadero compromiso político del estado peruano para avanzar en este tema la primera petición para la comisión era que ofrecían el acompañamiento técnico para este proceso ya se ha producido la oferta y sería buenísimo poder ver una respuesta positiva por parte del estado peruano en esta misma audiencia y que pueda haber ya un compromiso de trabajar conjuntamente en segundo lugar pensamos que sería importante empezar a abordar algunos de los elementos estructurales y de fondo que ya se han ido planteando para mostrar esta buena voluntad de ir avanzando y en este sentido pensamos que sería importante si la comisión interamericana pudiera iniciar un diálogo con las autoridades de Perú para revisar las municiones que se utilizan para la represión de las manifestaciones o para la gestión de la conflictividad social hay el debate sobre si se están respetando los protocolos internos en el país sobre qué municiones se pueden utilizar podría ser interesante un procedimiento de revisión e incluso auditoría con participación de la CIDH que pudiera confirmar qué posibles fallos hay en estos mecanismos internos en tercer lugar sobre los convenios de empresas y policía nacional del Perú la comisión ya ha expresado su preocupación en el pasado el estado siempre se remita que es legal de acuerdo a la legislación interna del país pero seguimos sosteniendo que no es compatible con los estándares internacionales de derechos humanos e instaríamos a la CIDH a poder dar seguimiento a las preocupaciones que ya han emitido en el pasado para poder avanzar hacia un escenario en el que la policía sea fuerza pública y no esté vinculada necesariamente con las empresas con los problemas que conlleva en un país con el nivel de conflictividad social como hay en el Perú en cuarto lugar sobre el tema de acompañamiento que ya han ofrecido queríamos insistir en el tema de criminalización porque pensamos que es el tema más preocupante en el Perú sería importante poder acompañar todas las revisiones del código penal y de toda la legislación que facilita la criminalización de las personas defensoras y por último y es un tema que también ha salido por parte de los señores y señoras de la comisión el tema de los estados de emergencia y pensamos que sería fundamental que la comisión interamericana como garante de la convención pudiera dar seguimiento al cumplimiento del artículo 27 y que igual que otras instituciones nacionales e internacionales pudiera dar seguimiento porque son más de dos años de renovaciones del estado de emergencia de derogación de derechos y nos parece muy preocupante que siga manteniéndose porque recordamos que a día de hoy la corte de constitucionalidad todavía no se ha pronunciado sobre el fondo a pesar que ya son más de dos años de estados de emergencia por lo tanto pensamos que es un tema urgente y que sería fundamental que la CIDH pudiera darle seguimiento también muchas gracias gracias las autoridades del estado peruano muchas gracias señora presidenta valoramos los comentarios de los representantes de la sociedad civil creo que si existe una autocrítica si no no estaríamos aquí presentes y estaríamos enlazados con Lima con diversos funcionarios que han trabajado el plan nacional de derechos humanos y el protocolo creo que recibimos sus comentarios de apreciaciones hemos revisado y estamos a la espera que si nos pueden hacer llegar el informe que señala la OMCT en la visita en el observatorio a la protección de los defensores y derechos humanos en la visita que realizaron a Perú el 4 a 9 de julio si nos pueden hacer llegar esa información sería genial como ahora tenerlo estábamos a la espera en la página web no había sido publicada pero esperamos me imagino que pensábamos que lo iban a presentar aquí y era un poco la idea del estado pero no tomar ese documento como impulso solamente unas cosas muy breves porque el tiempo y son muchas preguntas creo que en el caso de la participación en el protocolo las diversas actas que nosotros tenemos acceso y eso lo van a precisar en Lima ha estado presente la Defensoría del Pueblo el Ministerio de Transportes el Ministerio de Ambiente el Ministerio Público el Ministerio de Salud y creo que eso es importante dentro del compromiso definitivamente ese protocolo si bien nace del impulso de la Dirección General de Derechos Humanos el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ese es el comentario que quisiera hacer y luego con Pedro puede hacer la profundidad será pues transmitido a todos los sectores dentro del estado para que tengan ese estándar inicial como referencia y le paso la palabra a Benjamín Herrera y luego a Carlos Yaja para complementar las preguntas respuestas perdón en cuanto a la inquietud suscitada en el marco del control de los estados de emergencia si efectivamente existe un proceso constitucional que se ve ante el Tribunal Constitucional el cual debemos recordar según la estructura normativa del estado la estructura constitucional el tribunal define parámetros que son vinculantes de cumplimiento obligatorio por lo cual este control como lo ha hecho en anteriores ocasiones se realiza en base también de los estándares y parámetros que la convención establece porque el control de la convencionalidad se da dentro del órgano doméstico a través del Tribunal Constitucional por lo cual será en su oportunidad porque ya está el voto esperemos que la resolución sea pronta se establezca este control sobre el uso indebido de los estados de emergencia que ha sido acusado por las partes gracias continuando con lo que ya mencionó el señor procurador y también mi compañero abogado de la procuraduría básicamente quiero dar algunos puntos concretos respecto al uso de la fuerza ya se ha señalado en anteriores ocasiones me parece también en la reunión de Bowler que a partir del año 2015 el decreto legislativo 1186 ya delimita el uso de la fuerza por parte de la policía nacional esta norma no solamente es una norma avanzada en el Perú porque se pueden ver los parámetros a través de los cuales la policía puede hacer el uso de la fuerza y en el caso no estamos diciendo o no estamos no reconociendo exista de ser el caso algún exceso de la fuerza esto ya es delimitado en un marco normativo claro y estandarizado eso como primer punto y como segundo punto respecto al protocolo a la pregunta que nos hacían hace un momento los miembros de la mesa tenemos que señalar que el protocolo es muy preciso en un tema de registro de denuncias también señala un procedimiento para alertas tempranas y también señala fundamentalmente una articulación con los sectores estos procedimientos determinados no solamente son declarativos sino también señalan plazos y acciones concretas de protección para esto voy a hacer el uso de la palabra a la Canciller Lima para que continúe con la explicación pertinente efectivamente solamente daré algunas cosas muy generales sobre el contenido del protocolo sin perjuicio de que a través de procuraduría estamos alcanzando la versión consensuada y que estamos ya a puertas de su aprobación en el Ministerio de Justicia reiterar que este protocolo tiene medidas tanto de prevención también medidas de protección y finalmente tiene acciones completas para evitar toda situación de impunidad cuando ocurriera algún hecho que no pudiéramos prevenir o por una vez de manera que se trata de un protocolo que se ha elaborado también tomando en cuenta estándares internacionales hemos tenido la participación de amistad internacional en el proceso de elaboración y obviamente como he dicho con el aporte de la sociedad civil informada en estos temas hemos podido consolidar un documento que creo tenemos fe en que va a ser útil a los propósitos que debe servir también dejar establecido de que este protocolo ha sido elaborado con la participación de otras instancias de poder ejecutivo pero la verdad que el Ministerio de Derechos Humanos es excelente en este caso articulador pero ha tenido participación también activa el Ministerio del Interior y en todo caso estaremos atentos en la coordinación para que esto se muestre más ante la sociedad civil eliminando cualquier tipo de sospecha de su participación o intervención no sé si esto aclara en todo caso como digo la versión última del protocolo lo vamos a hacer llegar a la comisión a través de la constitución muchas gracias muchas gracias Pedro solamente para precisar y ya lo ha dicho el Director General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia que ha sido un proceso participativo con la sociedad civil en el cual hemos recogido y se han recogido los comentarios los aportes y las recomendaciones existen los mecanismos en el Estado peruano como para el diálogo definitivamente entendemos la posición y la oportunidad de la sociedad civil para venir a presentar esta situación y esta temática en la cual agradecemos porque nos permite al Estado visibilizar que sí tenemos una política pública respecto a este tema que sí se está protegiendo que sí estamos tratando de avanzar pero sí solamente un comentario final señalar que pues las observaciones y los comentarios y las sugerencias tuvieron la oportunidad de señalarlo en Lima y me parece oportuno que hayan sido recogidas dentro del Estado peruano y también oportuno que lo señalen aquí y por eso es que se va a hacer alcanzar la versión que esperamos prontamente sea publicado gracias muchísimas gracias concluimos agradeciendo a las partes su participación en la información que hemos recibido yo concluyo reiterando por parte de la comisión nuestro interés y nuestra anuencia a poder hacer el acompañamiento que en su momento las partes acordaran con muchísimo gusto para nosotros un placer de haber concluido esta audiencia y damos por terminada la misma conmigo 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 Gracias.